Liturgia de las Horas Tiempo de Navidad Domingo 10 de Enero Propio de la Fiesta del Bautismo del Señor Hora Sexta Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Aleluya Himno Cuando la luz del día está en su cumbre Eres Señor Jesús, luz y alegría De quienes en la fe y en la esperanza Celebran ya la fiesta de la vida Eres resurrección, palabra y prenda De ser y de vivir eternamente Sembradas de esperanza nuestras vidas Serán en ti cosecha para siempre Ven ya Señor Jesús, Salvador nuestro De tu radiante luz llena este día Camino de alegría y de esperanza Cabal acontecer de nueva vida Concedenoso Padre Omnipotente Por tu Hijo Jesucristo hermano nuestro Vivirá ahora el fuego de tu Espíritu Haciendo de esta tierra un cielo nuevo Amén Salmo odia Respondió Jesús y le dijo Haz ahora lo que te digo Pues conviene que cumplamos de esta manera la voluntad de Dios Salmo 22 El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unge la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Tu bondad y tu misericordia me acompañan Todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Salmo 75 1 Dios se manifiesta en Judá Su fama es grande en Israel Su tabernáculo está en Jerusalén Su morada en Sion Allí quebró los relámpagos del arco El escudo, la espada y la guerra Tú eres deslumbrante, magnífico Con montones de botín conquistados Los valientes duermen su sueño Y a los guerreros no le responden sus brazos Con un bramido, oh Dios de Jacob Inmovilizaste carros y caballos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor Salmo 75 2 Tú eres terrible ¿Quién resiste frente a ti al ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia La tierra teme sobrecogida Cuando Dios se pone en pie para juzgar Para salvar a los humildes de la tierra La colera humana tendrá que alabarte Los que sobrevivan al castigo te rodearán Haced votos al Señor y cumplidlos Y traigan los vasallos tributo al temible Él deja sin aliento a los príncipes Y es temible para los reyes del orbe Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Respondió Jesús y le dijo Haz ahora lo que te digo Pues conviene que cumplamos de esta manera La voluntad de Dios Del libro de Isaías Mirad a mi siervo A quien sostengo Mi elegido en quien tengo mis complacencias En él he puesto mi espíritu Para que haga brillar la justicia en las naciones Mirad a mi siervo a quien sostengo Mi elegido con quien tengo mis complacencias Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que proclamaste solemnemente a Cristo Como tu Hijo amado Cuando era bautizado en el Jordán Y descendía el Espíritu Santo sobre él Concede a tus hijos de adopción Renacidos del agua y del Espíritu Santo Que se conserven siempre dignos de tu complacencia Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!